Advertencia, este video forma parte de una cronología de videos y se sitúa entre la saga de Ize y la saga de Evil Goku parte 2, la cual pronto tendrá un remake. Si no comprendes del todo la historia, recomendaría que veas la lista de reproducción. Hola, sean bienvenidos a un nuevo video y como desde hace meses han pedido, aquí les traigo la continuación de Dragon Ball F, la saga de Evil Goku. También aclaro que dicha saga no existe, o al menos no he encontrado un manga sobre ella, pero dado a que Evil Goku es uno de los enemigos que te viene a la mente, al preguntarte por Dragon Ball F, he decidido crear mi propia adaptación, que además de introducir a Evil Goku, ayudará a la continuación de las siguientes sagas. Esta saga es un poco larga, así que la dividiré en tres partes, que poco a poco iré subiendo. También agradezco todo el apoyo que le están dando a mi canal, ya casi llegamos a los 5 mil suscriptores, así que sin nada más que decir, sean bienvenidos a... Todos los niveles de poder de Dragon Ball F capítulo 2, la saga de Evil Goku parte 1. Todo comienza tres meses después de la derrota de Ize, en el templo de Kamisama. Como recordamos en la saga anterior, las esferas se convirtieron en piedras inutilizables. En la habitación del tiempo se encontraban Gohan y Goten, entrenando muy fuerte, ya que estaban decididos a vengar la muerte de Pan y hacerse más poderosos para derrotar a los futuros enemigos. Ambos siendo ya capaces de dominar completamente su fase del Super Saiyajin 1. También pueden transformarse en la 2, aunque por un tiempo reducido. En las afueras del templo, las esferas de forma rara comienzan a tornarse de un color oscuro, para luego en el centro de ellas aparecer una extraña silueta. Dende se asusta e intenta huir, pero una ráfaga de energía lo impide. El poder de las esferas entra en el individuo, y luego estas caen como piedras nuevamente. Entonces se muestra a Evil Goku, quien en su estado base, alcanza el poder de la forma del Super Saiyajin 3. Gohan y Goten salen sorprendidos de la habitación del tiempo, y al ver tal amenaza, se convierten en Super Saiyajin 1 y se lanzan contra él. De la nada, detrás de Evil Goku, se muestra un portal, por donde nuevamente comienza a salir todo el infierno. Muchos villanos huyen a la tierra, otros buscan otros planetas, y justo cuando Goten y Gohan quieren atacar a Evil Goku, este desaparece. Mientras en la tierra, Vegeta se encuentra entrenando junto con Trunks, quienes tienen un poder de élite, y aparece Broly, rompiendo la sala de entrenamiento. Vegeta se sorprende bastante, y trata de atacar a Broly, quien ya aparece en su forma del Super Saiyajin legendario. Teniendo un poder de anomalía, quien comienza a darle una paliza a Vegeta. Pero este se convierte en Super Saiyajin 3, y de un golpe deja inconsciente a Broly, dejándolo a cuidado de Trunks, mientras iba a buscar al resto de los villanos. Volviendo al templo de Kamisama, del portal salió Freezer, Cell y Babidi. Freezer y Cell rápidamente se lanzaron contra Gohan y Goten. Freezer teniendo un poder legendario, y Cell uno de anomalía. Mientras estos distraían a Gohan y a Goten, Babidi absorbió los residuos de energía negativa de las esferas, y artificialmente logra crear otro Majin Buu, pero este hecho de energía negativa. El cual también posee un poder de anomalía al no tener todo su poder. Pero de la nada, Babidi es atravesado por una espada de Ki. Es nada más y nada menos que Picoro, quien comienza a pelear de igual a igual con Majin Buu. Así comienza una gran batalla. Gohan, Goten y Picoro contra Freezer, Cell y Majin Buu. Con el Super Saiyajin 2, Gohan mató a Freezer. Y luego se unió con Goten para luchar de par en par con Cell. Y Picoro andaba perdiendo la batalla contra Majin Buu. La batalla era tan rápida que ni siquiera pudieron hablar con Picoro. Cell, bastante enojado, utiliza el Taiyoken para luego golpear a Picoro y huir junto a Majin Buu a la tierra. El portal del infierno se llegó a cerrar. Picoro les cuenta que se tendrá que quedar hasta que todos los villanos mueran. Y Gohan y Goten le cuentan sobre el extraño sujeto que se parecía a Goku. Retomando las cosas en la tierra, las calles están llenas de destrucción. Hay una extraña energía negativa que cubre casi todo el planeta. Y no permite sentir el ki de los villanos esparcidos por todas partes. Ya que se ocultan tras el ki maligno bastante difícil de percibir. Las ciudades están siendo destruidas por varios villanos. Slug y las nuevas fuerzas Ginyu. Fácilmente los edificios eran aplastados. Hasta que Vegeta llega a toparse con ellos. Slug apenas tendría un poder de élite. Mientras que los miembros de las nuevas fuerzas Ginyu. Tendrían un poder de élite hasta soldados. Esta nueva fuerza estaba conformada por los miembros originales de las fuerzas Ginyu. Más Nappa. Quien al parecer se ha convertido en su nuevo líder. Vegeta se ríe diciendo a Nappa que no aprende. Y que esta vez asegurará de matarlo bien. En unos movimientos rápidos. Vegeta se transforma en Super Saiyajin. Y de un golpe mata a Slug, Guldo, Jace, Burter y Rikon. Pero cuando va a golpear a Nappa. Algo pasa. No muere. Sino que Nappa ha frenado el ataque de Vegeta. Convertido en Super Saiyajin. Diciendo a Vegeta que ha entrenado mucho. Y que va a vengarse por como lo trató. Vegeta no disponer de tanto tiempo. Se decide por transformarse en Super Saiyajin 2. Y lanzarle un Garlick Ho que lo mandó volando. De tal altura y con tal poder que debió matarlo. Vegeta salió rápido a la siguiente ciudad. Donde se encuentra con Krillin y Número 18 bastante débiles. Ya que estaban enfrentándose contra el poderoso Hildregan. Con un poder ya de un Super Saiyajin 3. Mientras que muy cerca, Oop o Papayaman. Se encuentra peleando con el androide Número 13. Pero Oop llevaba fácilmente la ventaja. Al tener un poder cercano al Super Saiyajin 3 de Vegeta. Mientras que en el suelo yacía el cuerpo del Dr. Willow. Quien ya estaba derrotado por Oop. Oop se encontraba cansado. Usó un gran ataque para derrotar al androide 13. De la nada, un misterioso sujeto. Se adentró dentro del cuerpo de Oop. Pero nadie lo notó. Ya que Vegeta estaba ocupado con Hildregan. Requirió de un ataque unido de su tercera fase. Y del androide Número 18 para acabar con él. 18 y Krillin se mostraban confiados. Pero Vegeta desconfió un poco de Oop al verlo así. Y en una fracción de segundo. Oop se lanzó contra Krillin. Sin embargo Vegeta se lanzó contra él para protegerlo. Oop le preguntó a Vegeta si lo recordaba. Y Vegeta confundido le dijo que no. De repente Vegeta notó que era Baby. Baby Oop. Y comenzó una batalla bastante igualada. 18 intentó intervenir. Pero Vegeta la detuvo. Diciéndole que era una pérdida de tiempo. Que él solo podría. Y que mejor fuera a buscar otros villanos. Krillin y Número 18 se retiraron. La fuerza de Oop y Vegeta era bastante cercana. Vegeta se enojó diciéndole. Voy a hacerte pagar por robar mi cuerpo en el pasado. Y aumentó su fuerza. Superando de momentos a Oop. Lo mandaba a volar. Lo hacía chocar. Y prácticamente lo partía. Pero llegó al punto en que esto cambió. Como siempre el Super Saiyajin 3 experimentaba el desgaste de energía. Y Oop lo golpeó mucho. Hasta el punto en que no soportó. Y regresó al estado base. Oop también se encontraba un poco más débil. Y justo cuando Oop estaba por acabar con Vegeta. Una fuerte patada de Gohan en Super Saiyajin 2. Lo manda volando con tal fuerza. Que Baby se sale del cuerpo del mismo. Acompañado de Goten y Picoro. Vegeta le dijo que se aleje. Que lo tenía todo bajo control. Y que solo estaba jugando. Guardándose la pequeña cápsula de Rayos Brooks. Que tenía escondida. Al ver que no sería necesaria. Y justo como mató a Border hace ya años. Dando una fuerte patada en el cuello. Mató a Baby. Pero aún habían tantos enemigos dispersos por las calles. Así que ahora Vegeta, Gohan, Goten y Picoro. Salieron juntos a buscar más villanos. Ahora la escena pasa al cielo. Específicamente al mundo de los dragones. Donde se muestra a Evil Goku. Apareciendo frente a Omega Shenron. Recordemos que este no tiene tanto poder como antes. Ya que no ha absorbido a las demás esferas. Omega Shenron pregunta que quién es. Confundiéndolo con Goku. Sin embargo Evil Goku sin decir nada. Se transforma en Super Saiyajin. Obteniendo una fuerza aproximada del Super Saiyajin Dios. Y le da senda paliza. El pobre Omega Shenron no pudo hacer nada. Rápidos golpes y patadas volaban contra Omega Shenron. Dejándolo bastante debilitado. Hasta que cierto individuo detuvo a Evil Goku. Era nada más y nada menos que Goku. Que tan solo aparecer frente a él. Hace que Evil Goku se detenga y se destransforme. Evil Goku sonríe. Lanzando a Omega al suelo. Volviendo a su fase base. Y poniéndose en pose de pelea contra Goku. Goku se pone serio. Debido a que ve como había dejado de Evil a su amigo Omega. Sin embargo decide probar a Evil. Comenzando a luchar en estado base. Quien poniéndose serio. Y dejando de ocultar su poder. Poseía un estado base aproximado al Super Saiyajin 1. Comienzan a luchar. Pero Evil Goku claramente lleva la ventaja. Al tener un poder equivalente al Super Saiyajin 3. Goku se da cuenta que no le podría ganar en estado base. Recordemos que Evil Goku posee un Ki oscuro. Formado de energía maligna. Este es algo así como el Ki divino. No se puede percibir. Pero con un simple choque de puños. Un guerrero podría aproximar su poder. Y bueno. Goku quería darle batalla. Así que se transforma en Super Saiyajin 2. En Super Saiyajin 1. Goku tendría el poder de un Super Saiyajin 2. Y al transformarse en el 2. Él tendría una fuerza como la del Super Saiyajin 3. Un equivalente casi idéntico al de Evil Goku. La batalla era bastante igualada. Ambos tenían la misma velocidad y poder. Hasta que notó como poco a poco. Goku iba tomando ventaja. Al ser un guerrero más experimentado. Así que Evil Goku rápidamente se transformó en Super Saiyajin 1. Elevando su poder hasta el aproximado Super Saiyajin Dios de Super. Y Goku sin quedarse atrás. Se transforma en la fase 4. Ganando también un poder equivalente al Super Saiyajin Dios. Un poco más débil que Evil Goku. Pero nuevamente tomando ventaja al estar más experimentado. Dándole una reverenda paliza a Evil Goku. Evil Goku bastante asustado al ver las capacidades de Goku. Decide liberar todo su poder. Transformándose en la fase 3. Elevando su poder hasta el aproximado de la fase Blue de Super. Recordemos que Evil Goku no tenía fase 2. Y este le da demasiada batalla a Goku en fase 4. Quien al no poder hacer nada comenta. Ahora es mi turno. Apóyeme chicos. Al Evil Goku fijarse a su alrededor. Notó que todos los dragones malignos. Incluyendo a Omega. Quien estaba algo recuperado. Estaban visualizando la batalla. Brindaron su poder a Goku. Haciendo que su poder sea elevado. Llevándolo nuevamente cercano al poder de Evil Goku. Pero como dije antes. Goku al estar más experimentado. Llevaba ventaja. Teniendo mejores reflejos al esquivar los ataques de Evil Goku. Y dando golpes críticos contra él. Sonriendo al divertirse tanto. Diciéndole que era un gran adversario. Pero de todas formas dándole una paliza. Evil Goku se agita y se asusta mucho. Goku le da otro golpe crítico. Dejando a Evil Goku bastante débil. Regresando a su fase del Super Saiyan 1. Goku ya serio. Y al ver que su versión negativa. Podría ser una verdadera molestia. Se decidió a eliminarlo con un puño del dragón. Y se lanzó contra él. Evil Goku se dio cuenta lo que estaba por pasar. Y al no tener más ases bajo la manga. Se decidió por quedarse quieto. Y rendirse ante la muerte. Pero justo cuando el golpe lo iba a atravesar. Evil Goku se desvaneció. Haciendo que el ataque de Goku no acertara. Omega le preguntó a Goku. Por qué no había utilizado su verdadero poder. Y en su lugar les pidió energía. Goku se disculpó por su error. Pero que era la primera vez que un adversario. Estaba a su nivel en años. Pero dándose cuenta que debía haber acabado. Con ese rival lo antes posible. Así que volvió a su estado base. Y se resignó un poco. Ya que él de verdad quería derrotarlo. Pero no podía salir del mundo de los dragones. Consiguientemente la escena cambia la tierra. Donde UB descansa intentando recuperarse. Hasta que frente a él aparece Majin Buu Oscuro. Mostrando interés en acabar con él. Está por librarse una gran batalla. Hasta que en medio de ellos aparece Evil Goku. Quien está débil tras haber recibido una paliza de Goku. Está a punto de ocurrir una épica batalla. Los tres guerreros se miran fijamente. Pero hasta aquí terminamos el video de hoy. Veremos el enfrentamiento en la siguiente parte. Finalmente para acabar con los niveles de esta parte. Como es costumbre mostraré todos los niveles de poder de esta saga. Desde la más débil hasta la más fuerte. Estos niveles de poder mostrarán el máximo poder que los personajes mostraron en esta parte del video. Ya que muchos aún pueden transformarse y mostrar más poder. Pero sin embargo en esta parte no se han transformado. Hola de nuevo amigos y mis queridos suscriptores. Aquí yo nuevamente. Antes que nada quería darles las gracias. Han logrado en poco más de una semana. Que la actividad en mi canal aumenta abismalmente. La verdad que este video ya lo había hecho. Pero como a nadie le interesaba. Me decidí por borrarlo. Pero en estas últimas semanas. Han mostrado su apoyo. Como ven mis videos requieren mucho esfuerzo. Ya que muchas veces no hay imágenes. Y tengo que crearlas yo mismo en Photoshop. Me gustaría que compartan los videos con todos los que puedan. Para que pueda seguir haciéndolo. También agradecería que si les gustó el video. Se suscriban al canal para pronto subir más. Ya casi alcanzamos los 5 mil suscriptores. Y sin nada más que decir. Les doy las gracias y nos vemos en otro video. ¡Gracias!